¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Ahora creo que el OBS funciona bien, me ha pegado un pequeño lagazo y me he cagado un poco ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Con esta nueva temporada Solar Raid Que recuerdo, siempre lo digo, que esta temporada sale el día 6 de diciembre Es decir, ya estamos a día 1 de diciembre Quedan 5 días para que salga la nueva temporada disponible para todas las plataformas ¿Vale? En este vídeo, amigas y amigas, como bien podéis ver en la miniatura Como bien habéis visto en el título del vídeo Vamos a ver, en este caso, tanto los amuletos que te dan o que te van a dar por llegar a X rango Como también las recompensas que te van a dar, que ahora van a meter unas recompensas, ya lo sabéis Que te van a dar por, en este caso, alcanzar X rango como tal Quiero dejar claro de que, por supuesto, si tú llegas a oro Aparte de que vas a conseguir el amuleto de oro, también vas a recibir la recompensa de oro Y todas las recompensas y amuletos que estén detrás del rango de oro También, en este caso, se te darán completamente gratis sin hacer absolutamente nada Así que, vamos a dar de caña, vamos a ver esto Mira, aquí vemos la recompensa, en este caso, de cobre 3 Porque yo estoy en el rango más bajo, diría, ¿no? Lo a partir de aquí está bronce, plata, etcétera, etcétera Aquí lo vemos, ¿vale? Lo del tema de los rangos, recompensas de rangos y demás Me gusta, perfecto Bueno, pues aquí, como bien podéis ver, vemos el tema de los rangos Y aquí vemos el tema de las recompensas y amuletos Este sería el amuleto de esta temporada Solar Raid, ¿eh? Curioso, la verdad Oye, sé que es cierto A ver, no tiene movimiento No sé si en champiñón tendrá algún tipo de animación Pero me gustaría verlo un poco más amplio Quiero decir, me gustaría un poco verlo más de cerca, la verdad No sé, a ver, no me termina de... De gustar, quiero decir Está guapo, pero tampoco creo que sea feo ¿Sabes lo que te quiero decir? Está en un punto intermedio Bueno, pues aparte de llegar a cobre También, en este caso, de que te van a dar tu amuleto respectivo Por llegar a este rango También te van a dar un alfapack, ¿vale? Te van a dar un fondo de tarjeta de cobre 3 Que está muy guapa Ojo con esto Otro paquete alfa y otro paquete alfa Como bien podéis ver, el amuleto te lo dan en cobre 5 Es decir, ya en cobre 5 te dan el amuleto sin hacer absolutamente nada Luego, por llegar a cobre 4 Te dan un paquete alfa Por llegar a cobre 3 Te dan la tarjeta, el fondo de tarjeta este de cobre Que está muy guapo Y por llegar a cobre 2 y cobre 1 Otro alfapack Esto de las recompensas, como digo, es algo que llega con esta nueva temporada Y la verdad que está muy, pero que muy guay Aquí, en bronce También te vuelven las mismas recompensas Diría que hay las mismas recompensas en todos los rangos Esto es algo que no me gusta Esto es algo que me gustaría que cambiasen Sobre todo, que en este caso, por llegar a X rango Te den algo diferente que por llegar a otro rango Quiero decir, que no te den más alfapack Quiero que me des una cosa diferente a un alfapack Que tenga algo más de valor, por así decirlo Bueno, pues aquí vemos en bronce El amuleto, que te lo dan por llegar a bronce 5 Un paquete alfa El fondo de tarjeta de bronce 3 Que la verdad que está bastante, bastante guay Y dos paquetes alfa más Serías a bronce 2 y a bronce 1 En plata, más de lo mismo Oye, me gusta el amuleto, eh Tengo que decirlo Tengo que probarlo Y tengo que verlo dentro del juego Pero no está del todo mal, eh Vemos el amuleto de plata Alfapack Fondo de tarjeta de plata Que cada vez la tarjeta me gusta, eh Tengo que decir que la tarjeta está muy guapa Que por cierto La recompensa te la dan instantáneamente O te tienes que esperar A que termine la temporada Vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a comprobarlo Vamos a ver lo del tema de ficha No, en ficha no En aspecto Y vamos a ver en retrato de agente Vale, pues no Es cuando termine Cuando termine la temporada solar raid Cuando termine la Sí, la temporada como tal Te darán las recompensas Que hayas conseguido Por llegar a X rango, ¿vale? Como digo, todos los rangos anteriores Que también hayas conseguido También, en este caso Recibirás la recompensa de esos rangos ¿No? Así que la verdad que está Bastante, bastante guay Seguimos Nos hemos quedado por plata Aquí lo tenemos, ¿vale? El listo de plata La verdad que está bastante, bastante guay El amuleto de oro Se va mejorando poco a poco La tarjeta de oro Está muy guapa también Y por supuesto Los tres alfapack Que como digo que esto A mí no me termina de gustar Me gustaría que debiesen Recompensas diferentes A las de otro rango anterior En este caso Luego nos vamos a platino Aquí lo tenemos La tarjeta va evolucionando Me gusta, me gusta mucho la tarjeta Está muy, muy guapa No me quiero imaginar En esmeralda, diamante Cómo puede estar, ¿eh? Pero en platino ya Vamos incluso viendo Cómo va evolucionando También el amuleto Me gusta Luego nos vamos a esmeralda Que es el nuevo rango Que llega con este Nuevo sistema de ranked 2.0 Que me parece incluso peor Que el sistema de ranked O el modo de ranked Que tenemos a día de hoy en R6 Ahora mismo en pantalla Estaréis viendo el vídeo Donde hablamos un poco Sobre este sistema de ranked Y qué me parece Aunque ya Pues bueno Hablaré en un futuro más Tranquilamente Sobre mi opinión Sobre el tema este de las ranked Pero bueno Con esta nueva ranked Vienen también Un nuevo rango Un nuevo rango De esmeralda Llamado esmeralda Que aquí como bien podéis ver Va cogiendo ya forma el amuleto Está muy guapo el amuleto La, en este caso El fondo de tarjeta También mola bastante Está muy, pero que muy guay La verdad Y luego nos vamos a diamante Mola mucho el amuleto Y el fondo de tarjeta, ¿eh? Mola mucho, tío Si fuese realmente bueno El sistema de este ranked, tío Yo os lo prometo que Os lo prometo que viciaba, ¿eh? A ranked esta temporada Pero como salga Como está a día de hoy Los Teringals de Cerebro Va a ser un completo fracaso Sin ninguna duda Y aquí En este caso Las recompensas Por llegar A champiñón Como bien podéis saber En champiñón No hay rango No hay más rango Que champiñón No hay dentro del champiñón Dentro de campeones No hay un campeón Cuatro Un campeón tres Sino que Si llegas Pues ya es dentro del top Y en este caso Por llegar Ya te dan Estas recompensas, ¿no? Está muy guay La verdad Tanto el amuleto Como el fondo de tarjeta El amuleto me gusta Veremos a ver Cómo termina siendo Y cuando lo veamos En este caso En un arma Y tal Lo iremos viendo No os preocupéis Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Estas nuevas recompensas Que te van a dar ahora Aparte del amuleto Por supuesto Por llegar a equis rango Con estas nuevas rankings Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, chara efe Y nos vemos en la próxima Chao Adiós